Nos encontramos acá en la Plaza Bolívar, donde se está celebrando el Día del Trabajador Legislativo. Hace presencia el Consejo Legislativo, la Santa Misa y la ofrenda floral ante el Padre de la Patria, acá en la Plaza Bolívar. Estas son las palabras de la profesora Nubia Cupare, presidenta del Consejo Legislativo. Estamos aquí un gran equipo de trabajo para ayudarnos, para comprendernos, para asumir el protagonismo en este ente legislativo que demanda este momento histórico, que es construir leyes revolucionarias, leyes comprometidas con la causa y la necesidad del pueblo, como esta práctica que hemos desarrollado junto a todos y a todas, que es el pueblo legislador. El pueblo legislador recoge el sentimiento del pueblo, el sentimiento de angustias, de necesidades, sueños, de proyectos. Y bien como nos lo dijo Fernando Bozzi, el internacionalista, donde hay un derecho del pueblo, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y donde nace un derecho debe nacer una ley. Bueno, esa es la práctica que está desarrollando este Consejo Legislativo junto a ustedes y que ustedes tienen allí una participación, trabajadoras y trabajadores bien importante. Porque día a día, con su esfuerzo, con su constancia, con su trabajo, con su dedicación, con su amor, bueno, contribuya a que toda esta acción, todos estos sueños, todos estos trabajos de buena voluntad se cristalicen. Así que, bueno, que pasemos un bonito día, este y todos los días, esta tarde vamos a cumplir unas importantes condecoraciones y, bueno, mañana un compartir de amistad. Reportó para ustedes Blanca Valladares, comunicadora popular para tu televisora popular Soberana TV.